Estas declaraciones fueron esta semana pero apenas llegan una semana después de las declaraciones de otro ejecutivo de Apple una graduación de una universidad de Estados Unidos Otra vez Hola gente, ¿cómo están? Las compañías siguen lanzándose en una guerra fría que ha comenzado ya desde los últimos años en este caso ha sido Facebook quien ha disparado fuertemente a Apple ya les vamos a contar los detalles. Bienvenidos a Jungla Moderna Bien gente, si van llegando al canal los invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones si no la tienen activada para que así estén pendientes de cada vez que subimos un nuevo video Bien gente, hoy vamos a hablar acerca de la última punta que le ha lanzado Facebook a Apple Recuerden que en los últimos años, y esto es algo que en lo particular a mí me sorprende las compañías han lanzado digamos una campaña de marketing muy agresivo que ha consistido en atacarse unas con otras Si bien es cierto que esto ha sido principalmente empresas asiáticas, es decir de Xiaomi con Huawei Samsung con Xiaomi, etc. ellos han lanzado unas campañas de marketing que la verdad son muy muy agresivas y consiste en compararse directamente con otro dispositivo así sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo de cuidado simplemente comparan y ponen ahí el dispositivo de ellos en comparación con otro dispositivo Esto surge principalmente porque en China al parecer, o en Asia en general, está muy, digamos, es muy normal el utilizar y el nombrar directamente la competencia y también copiarla porque pues ellos consideran de forma cultural que pues, digamos, las invenciones que alguien hace pues pueden utilizarlo todos para provecho Esto la verdad ha causado que se vean esas campañas donde se comparan unos móviles con otros y la verdad yo quedo totalmente sorprendido, ellos vienen, simplemente agarran el móvil de su competencia lo ponen y dicen, bueno, este móvil apesta por esto y esto y esto y yo la verdad quedo como que, no puede ser Bien, como les dije principalmente esto es entre compañías asiáticas pero la verdad las compañías americanas tampoco escapan de esto por ejemplo, hace unos pocos días la empresa asiática Asus, empresa china por cierto ellos se burlaron directamente de Apple en la última presentación donde ellos presentaron, valga la redundancia, un monitor y aparte un Paral para este monitor que costaba 999 dólares ellos hicieron referencia allí que pues ellos ofrecían un monitor de muy alta calidad por el mismo precio que costaba lo de esa compañía simplemente el, digamos, el stand de esa compañía, en este caso Apple en este caso ha sido Facebook quien ha lanzado un ataque bastante fuerte a Apple en este caso ellos no han nombrado directamente la empresa porque recuerden que estas son empresas americanas y esto es algo muy raro de ver porque generalmente como les dije el ataque es de una empresa asiática hacia una americana o entre las mismas asiáticas pero en esta vez han sido dos empresas americanas atacándose directamente entre sí esto no es algo nuevo, es decir, ya hace un año más o menos que estas dos compañías Apple y Facebook vienen lanzándose indirectas entre sí indirectas bastante evidentes y bastante fuertes todo se desató, primero Apple, Apple fue el primero que comenzó esta guerra lanzando o aprovechándose del escándalo que hubo con Facebook en el año pasado, en marzo aproximadamente con el escándalo de los datos robados y todo esto bien, en este caso ha sido Facebook quien en esta semana recientemente ha lanzado una punta bastante dura les voy a dejar el texto pero yo les voy a decir de forma parafraseando un poco lo que dijo este ejecutivo de la empresa ellos dicen y pues dejan ver que la compañía de Facebook es una compañía que ellos dicen está pensada para todo el mundo es una compañía que no tiene ningún tipo de VIP que es una compañía que puede utilizarla cualquier persona en cualquier parte del mundo a diferencia de otras compañías que sacan provecho del hardware muy caro que venden y que pues vienen formando digamoslo de esta manera unos clubes exclusivos y además que le venden hardware a muy alto precio también venden membresías a muy alto precio esto obviamente digamos mencionando o haciendo referencia a Apple ya que Apple además que sus dispositivos son bastante costosos ellos pues venden membresías ya sea Apple TV, Apple Music, etc. donde pues ellos además de ese hardware que les venden a sus consumidores también se aprovechan de una membresía mensual estas declaraciones llegan después de una también declaración de un ejecutivo de Apple donde se produjo en una graduación de una universidad de Estados Unidos él pues lanzó una punta también bastante fuerte a Facebook donde ellos dijeron que más o menos parafraseando lo que ellos dijeron pues hicieron mención a que las compañías de redes sociales han causado un caos y que después de creado este caos las compañías no podían evadir esta responsabilidad haciendo una referencia muy muy clara a lo que es pues Facebook como les dije esto pues una guerra que parece que no va a acabar pronto la verdad a mí me sorprende mucho porque inclusive las compañías han llegado estas dos compañías han llegado inclusive al punto de que Apple en una ocasión prohibió a todos sus trabajadores mejor dicho ellos los prohibieron de inmediato una vez que se produjo el escándalo de analítica con Facebook ellos de inmediato prohibieron a todos sus empleados desinstalar todos los servicios de Facebook de sus dispositivos móviles tiempo después Mark Zuckerberg de Facebook ordenó lo mismo a su tren ejecutivo es decir él les ordenó o les dio instrucciones de abandonar todos sus dispositivos Apple esto pues en una digamos una evidente respuesta a lo que había sido la acción que había tomado el personal de Apple bien la verdad yo quiero ver qué opinan ustedes de esta nueva moda que ha surgido entre empresas que pues la verdad a mí me gusta muy poco pero bueno cada quien como que hay gente que sí le gusta este morbo y tendrán ellos sus razones de marketing para hacerlo estoy seguro de que si no les conviene a nivel de marketing pues ellos no lo hacen pero es algo que ha venido haciéndose cada vez más yo quiero leer sus comentarios déjenmelo aquí abajo que los voy a leer atentamente y pues no olviden darle un like si les ha gustado el video y compartirlo con sus amigos y nos vemos pronto en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!